Este sábado, los presos políticos Miguel Mora y Tamara Dávila, por primera vez en 14 meses, pudieron recibir la visita de sus hijos en la cárcel. Mora y Dávila se vieron obligados a realizar huelgas de hambre de protesta para exigir el cumplimiento de este elemental derecho, hasta que finalmente el régimen permitió la visita de sus hijos. Elmer Rivas conversó con sus familiares, Verónica Chávez y Ana Lucía Álvarez, y nos cuenta la historia. Ana Lucía, Verónica, gracias por conversar con nosotros. Después de 14 meses de arresto ilegal, el régimen permitió un encuentro entre los reos de conciencia de Tamara Dávila y Miguel Mora con sus hijos. Ana Lucía, ¿cuál fue la reacción de Tamara y su hija de 6 años a este primer encuentro en más de 430 días? Según me cuentan, mi familiar que pudo acceder a la visita, lo que me comenta es que fue un encuentro extraordinariamente lindo, ¿verdad? Para Tamara, para la niña, fue sobre todo el tiempo de ellas dos. Pues la verdad es que las personas que eran al momento que capturaron ilegal y arbitrariamente a Tamara, pues han cambiado mucho, ¿no? No son las mismas personas, ¿no? Es decir, Tamara está muy delgada, la niña, ¿verdad? La niña ha perdido dientes, entró a primer grado, a esa edad, ¿verdad? Cumplió años, no tenía cinco, ahora tiene seis. Esa es una edad en donde los niños y las niñas crecen muchísimo, ¿no? Entonces fue sobre todo un proceso como de reconocerse, luego de 14 meses con los cambios, pero también del amor profundo, ¿no? Que se profesan. Entonces fue mucho eso, ¿no? Tiempo de calidad entre mamá y mamá, ¿no? Entonces ahí, pues la niña aprovechó, ¿no? Para contarle, la mamá aprovechó para tocarle el diente así, así lo que tiene ahorita. La niña aprovechó para hacer piruetas que ha aprendido en sus clases de gimnasia. Tamara aprovechó también para hacerle saber a la niña, ¿no? Que ella es lo más importante para ella y que si no se han podido ver en más de 14 meses no es porque ella no quiere, sino porque, pues, no la han dejado, ¿no? Pero que ella lucha todos los días, desde todos los mecanismos que tiene a su alcance para poder ver. Cuéntanos la familiar que al momento de la despedida Tamara estaba como diciéndole que iba a seguir luchando, que íbamos a seguir luchando para que otros encuentros más se dieran. Y la niña le pone la mano en la espalda a mi hermana y le dice, mamá, pero hoy nos vimos. Verónica, en el caso de Miguel, estaba enterado de que iba a poder ver a su hijo. ¿Cómo fue ese encuentro? Después de 14 meses, un año y dos meses de no verse, bueno, realmente fue algo maravilloso, muy emotivo. Como ustedes saben, Miguelito, pues, es un niño especial. Entonces, la forma de ellos de comunicarse, de entablar fue muy preciosa. En medio de llantos, en medio de risa, en medio de muchos besos, de abrazos, se pusieron a cantar, alabanzas a Dios, Corito, a conversar. Entonces, fue muy lindo, realmente, pues, ese encuentro. Y la primera expresión que Miguel, cuando el niño logra entrar y lo mira, entonces él pega un grito y dice, gloria a Dios, lo logramos, Miguelito, mi hijo amado. Y se lo abrazaron, se le tiró encima, ¿verdad? Comenzaron a un niño en su cierrueda, su papá lo abrazó, lo bendijo, comenzó a orar por él. Y el niño, la primera expresión fue un gran grito cuando él dijo, papi, sopó. Entonces, aquello, verdad, de abrazarse, poderse ver y todo, fue muy lindo, pues, realmente. Fue muy precioso ese momento entre ellos, ¿verdad? De poderse ver. En el caso de Miguelito y también de la niña de Tamara, ellas saben que estaban en prisión, en el caso de Tamara y de Miguel. ¿Cómo les ha tocado lidiar a ustedes, los familiares, con esta situación? En el caso de Miguelito, ¿verdad? Pues, por lo mismo que él no logra dimensionar la problemática, pues, obviamente, en nuestro caso, no lo sabe, ¿verdad? O sea, lo que yo siempre le he dicho es de que tu papá anda trabajando y, entonces, él sabía que no podía venir. Y, bueno, Miguelito es bien inteligente y me decía, ponémelo al celular. Entonces, yo le decía, amor, es que ahí en el trabajo donde él está, ahí no se puede. Pero, ¿por qué? Me decía, es que no tiene teléfono, le digo yo, no tiene teléfono, amor. Entonces, ya habían cosas con todas las preguntas de él, porque es bastante curioso, preguntó. Habían, pues, ya se me hacía muy difícil, realmente, después de un año y dos meses, la situación con él, porque preguntaba todos los días con su papá y a cada instante. Pues, en sí, él no sabe, en sí, que su papá está preso. Cuando él nos pregunta, nosotros decimos, anda trabajando por Nicaragua, más nada. En el caso de nuestra familia, nosotras, pues, tomamos la decisión desde el inicio, ¿verdad?, de contarle, ¿verdad?, a mi sobrina. Obviamente, pues, en un lenguaje y en unos términos que ella pueda entender, ¿verdad? Y, sobre todo, acompañada, pues, de una psicóloga. Mi sobrina ha estado, pues, desde el día uno, ¿verdad?, acompañada, además de la familia, ¿verdad?, de una psicóloga que nos ha ayudado a transitar y abordar este tema, digamos, de la forma más transparentemente posible, digamos, para allá acorde, ¿no?, a la edad que ella tiene, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nosotras le dijimos desde el principio, pues, es que su mamá la tenía la policía, ¿verdad?, que no la dejaba salir ni hablar por teléfono y por eso es que no la podía ver y tampoco, pues, hablar con ella. Y que, además, que su mamá estaba, pues, con su tía Ana, con su tía Dora, con su tía Suyen, ¿verdad?, y que estaba haciendo todo lo posible para poder salir de ahí. Y tomamos esa decisión, pues, por distintas razones, ¿no? Uno, porque, pues, la niña igual interactúa, ¿no?, interactúa en el colegio, tiene amistades y una nunca sabe, ¿no?, cuándo también en ese compartir y en esa socialización con otros niños y niñas, pues, algo pueda salir en esa conversación, ¿verdad? Eso, y por otro lado, pues, porque para nosotras es muy importante que ella, ¿verdad?, en el momento, este es el momento de mayor incertidumbre en su vida, ¿verdad? Entonces, que ella sabe, que ella sepa que puede preguntarnos lo que sea y que nosotras siempre le vamos a hablar con la verdad. Nosotras sentimos que eso es un elemento que es fundamental, ¿verdad?, para acompañarla en este transitar. Ana Lucía, ¿a qué atribuyen que el régimen les haya concedido esta visita familiar que ustedes los familiares han demandado desde hace 14 meses? Creo que es el resultado de un conjunto de acciones, tanto, ¿verdad?, bueno, la decisión, ¿verdad?, por un lado de Miguel, por otro lado de Tamara, pues, de hacer una huelga de hambre. Entonces, yo creo que eso es un elemento, pues, importante, ¿verdad?, y la lucha constante, además de la huelga de hambre, solicitan todos los días. Tamara nos comenta que cada vez que ella tiene una interacción con un policía, cada vez que le interrogan, lo que siempre ella exige y demanda es la visita. En el juicio también se demandó en distintos momentos, en las audiencias, con la abogada, como decíamos en el comunicado de prensa, con el que interpusimos, creo que fue el martes, fue el séptimo recurso que interpusimos ante el Poder Judicial, en este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, solicitando visita, ¿verdad?, y pues todas las acciones de denuncia, ¿verdad?, que hemos hecho los y las familiares. Entonces, yo creo que es el resultado de un esfuerzo conjunto, de un esfuerzo coordinado, además, y esa también es otra gran lección, es decir, aquí, entre más logremos coordinarnos, entre más logremos unirnos, yo creo que, pues, estos son los resultados que se dan. Una visita no es suficiente, ¿verdad?, y así que, pues, nuestro compromiso, ¿verdad?, como familia es seguir exigiendo visita regular, visita periódica, llamadas telefónicas, videollamadas y que, además, lo sean para todo el mundo, porque aquí, pues, desgraciadamente solamente dos familiares pudieron ver a sus hijos, sin embargo, pues, hay muchos otros niños y niñas que todavía no han podido ver a sus papás y mamás. Esta visita, precisamente, no es una concesión especial, sino un derecho que se les ha negado por 14 meses. Verónica, auxilio judicial, ¿les notificó si habrá visitas periódicas entre los padres y sus hijos? No nos han notificado nada, nosotros solamente, pues, para esta ocasión nos llamaron de parte de auxilio judicial y nos dijeron que nos presentáramos para una visita especial de parte del niño con su papá y, pues, nosotros, obviamente, pues, primeramente, nosotros, pues, como te decía, dándole gracias a Dios y a eso lo atribuimos, ¿verdad?, primeramente que la gloria es para Dios y luego, pues, a todas esas acciones. Lamentablemente, mi esposo tuvo que tomar una máxima medida, como es el arrancar hasta su propia vida, haciendo, ¿verdad?, esta huelga de hambre con 59 días para demandar, ¿verdad?, ver a Miguelito y también demandando, este, una Biblia. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que nuestra principal demanda, como es, ¿verdad?, la libertad, la libertad de Miguel y eso, pues, sabemos de que un día el Señor nos va a responder. Miguel llevaba 59 días en huelga de hambre, Tamara, 5 días en huelga de hambre. ¿Les dijeron si continuarán con su protesta en las celdas del chipote? Bueno, lo que supimos es que el día que le notificaron a Tamara que fue el día anterior que iba a tener visita, ella comenzó a comer porque, bueno, ya estaba en un estado de bastante debilidad. Recordemos que Tamara, al igual que el resto de personas presas políticas, ha perdido muchísimo peso, ha perdido más de 40 libras y además nos enteramos, ¿verdad?, que luego de la visita anterior, ¿verdad?, que se otorgó, que fue hace más de 31 días, le volvieron a reducir la comida. Entonces, Tamara, lo que había logrado aumentar por el incremento del arroz que le habían dado antes de la visita anterior, lo volvió a bajar, ¿no?, y esa pérdida, digamos, de peso se aceleró al ella iniciar la huelga de hambre y llevar 5 días así, ¿no? Entonces, por el momento, pues, ella iba a recuperarse, ¿no? Pues, sin embargo, el tema aquí es que la idea es poder seguir también desde fuera como familiares y desde las solidaridades de las campañas de comunicación que distintas organizaciones, la solidaridad internacional han promovido, pues, seguir moviendo este tema, ¿no?, para que logremos el cometido, ¿no? Bueno, como decía Verónica, aquí la lucha fundamental es la libertad incondicional absoluta y con garantía, pero mientras eso suceda, se tienen que respetar y garantizar todos los derechos. ¿Cuáles son sus demandas y qué esperan después de esta primera visita en 14 meses entre sus familiares presos políticos con sus hijos? Nos detallamos sobre lo de seguir o no en huelga. Sé que hoy él va a ser un año en acción de gracia con 60 días y, pues, dándole gracias a Dios por ello. Y lo que nosotros esperamos es que él no tenga que recurrir más a huelga arriesgando su vida, como te decía, sino que esto quede permanente. Yo le pido a Dios, ¿verdad?, que Miguelito pueda tener siempre la oportunidad de ver a su papá y no solo por esta única vez. Igual, ¿verdad?, es nuestra oración, nuestro deseo que los demás niños puedan también abrazar a su papá. Nosotros, obviamente, pues, seguimos pidiendo que mientras se da esa libertad, él pueda acceder a tener el contacto siempre con su hijo. En nuestro caso, pues, Miguelito lo necesita muchísimo por su condición también. Y, bueno, y también Miguel es demandando por su Biblia. Mientras se da esta libertad que es el sueño y lo que nosotros deseamos, ¿verdad?, que nos lo traigan a la casa y que él pueda estar con Miguelito. La primera es la libertad, ¿verdad?, la libertad de las más de 190 personas presas políticas y una libertad con garantías, la calendarización y la periodicidad de las visitas, que estas visitas incluyan niños y niñas, incluyan llamadas telefónicas, incluyan otros tipos de comunicación como carta, dibujo, pero que además sean periódicas, ¿no?, tanto con otros familiares como con niños y niñas, ¿no? Y también hay muchos niños y niñas hijos de personas presas políticas fuera del país. Entonces, el tema de la videollamada es fundamental. El tema de poder ingresar material de lectura, incluyendo la Biblia, como decía Verónica, también es fundamental. Poder tener lápiz y papel para poder escribir, ¿verdad?, donde se ha visto que un preso y una presa no puede tener papel y lápiz en su celda. Entonces, eso es insólito. Entonces, esa es otra demanda fundamental, el tema de la regularización del patiosol, el tema del ceste del aislamiento, de la incomunicación, ¿verdad?, en términos generales, el respeto a las normas Nelson Mandela, mientras sucede la liberación, como decía Verónica. Eso es lo que dicen los familiares de los presos políticos que lograron la visita de sus hijos después de una lucha dolorosa durante 14 meses que ha exhibido el régimen de tortura y tratos crueles que predomina en las cárceles del Chipote. La resistencia de Miguel Mora y Tamara Dávila, que logró ganar el derecho a la visita de sus hijos, demanda un cambio total para todos los presos políticos, empezando porque las cárceles se abran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Expertos Independientes de Naciones Unidas. Y mientras se anulan los juicios y se decreta la libertad de todos los presos políticos, debe suspenderse ya el régimen de crueldad para que cese el confinamiento solitario en que se encuentran cuatro presas políticas y para que todos los presos y presas puedan tener visitas regulares de sus familiares y comunicación con sus hijos de forma regular y cada 15 días y para que todos los presos adultos mayores sean trasladados al régimen de arresto domiciliario. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Hasta de Pur Sagrado! ¡Hasta de Pur Sagrado! ¡S금!